Siempre estás aquí, tan cerca de mí, sonriendo Tu sonrisa es como inspiración, fluyendo Este tiempo es solo para los dos, este tiempo es para tú y yo Este tiempo es solo para los dos, este tiempo es nuestro tiempo Loca no te vayas, nunca vuelve, duerme junto a mí Haz que yo amanezca junto a ti Loca no te vayas, nunca vuelve, duerme junto a mí Haz que yo amanezca junto a ti Siempre estás aquí Tan cerca de mí, sonriendo Tu sonrisa es como inspiración, fluyendo Este tiempo es solo para los dos, este tiempo es para tú y yo Este tiempo es solo para los dos, este tiempo es nuestro tiempo Loca no te vayas, nunca vuelve, duerme junto a mí Loca no te vayas, nunca vuelve, duerme junto a mí Haz que yo amanezca junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti Estoy aquí, mirando al cielo No te vayas, no te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti No te vayas, nunca vuelve, duerme junto a ti Amanece y el cielo se alegra otra vez, azules colores, pájaros en vuelo, gigantes verdes en el bosque están. Me acompaña el rocío de la mañana. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, eso me hace bien. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, eso me hace bien. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, eso me hace bien. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, no te olvidaré. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, eso me hace bien. Oh, 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 mi amor, que lejos estás, no te olvidaré. Oh, 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 oh Yo no sé cómo decirte, nena, que eres como paz para mí Yo no sé cómo decirte, nena, oh mi amor, que siento por ti Quisiera decirte tantas cosas, y no sé cómo decirte Te hablaría de cosas hermosas, oh mi amor, que eres para mí Por eso dame, dame tu amor Si me lo diga, me echa fantasía Si me da de sueño, amor y pasión Por eso dame, dame tu amor Si me lo diga, me echa fantasía Es la de sueño, amor y pasión Me echa fantasía Yo no sé cómo decirte, nena, que eres como paz para mí Que eres como paz para mí Yo no sé cómo decirte, nena, oh mi amor, lo que siento por ti Por eso dame, dame tu amor Si me lo diga, me echa fantasía Es la de sueño, amor y pasión Por eso dame, dame tu amor Si me lo diga, me echa fantasía Es la de sueño, amor y pasión ¡Suscríbete al canal! Hola, nena, ¿cómo estás? Siempre sola en esta ciudad Yo también quisiera encontrar Ese alguien con quien pueda soñar He esperado por tu regreso Es por eso que estoy preso de tu amor He esperado tanto tiempo Al fin te pude encontrar He esperado tanto tiempo Al fin te pude encontrar Al fin te pude encontrar He esperado tu regreso Yo también quisiera encontrar Ese alguien con quien pueda soñar He esperado tu regreso Es por eso que estoy preso De tu amor He esperado tanto tiempo Al fin te pude encontrar He esperado tanto tiempo Al fin te pude encontrar No, no, no Al fin te pude encontrar No, no, no Al fin te pude encontrar No, no, no Al fin te pude encontrar Estás celoso Cuando tu chica sonríe y me ve pasar de aquí para allá No seas celoso No te das cuenta que la nena está contigo y yo no soy Superman No, 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 no Estás Celoso Porque a tu nena le fascina escuchar mi banda de rock and roll No seas Celoso Esa manera que tienes de pensar de nada te va a ayudar No, 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 no Cuídate Que ella no se la burra de tu tiri y ves Cuídate Que tu chica se da cuenta cuando de mí te ríes y esto no, no, no está bien Deja de ser celoso Eres un loco si tú piensas que de mí tu nena quiere algo más Yo soy Que tu chica se da cuenta cuando de mí te ríes y esto no, no, no está bien Que tu chica se da cuenta cuando de mí te ríes y la subsequentidad en получится el desプ Cuídate, que ella no se abunda de tu timidez Cuídate, que tu chica se da cuenta cuando de mí te ríes y eso no Cuídate, que ella no se abunda de tu timidez Cuídate, que ella está contigo, que ella está contigo, que ella está contigo y le gusta mi canción Celoso, 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 celoso Cuídate, que ella está contigo, que ella está contigo, que ella está contigo, que ella está contigo, que ella está contigo y le gusta mi canción Es tarde la noche Y ella busca qué vestir Mientras se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Si me veo bien Le digo sí Estás maravillosa Luego en la fiesta Todo el mundo gira Todo el mundo gira para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Y me pregunta Y me pregunta Si me siento bien Le digo sí Estoy maravilloso Hoy Me siento bien Me siento bien Porque veo en sus ojos El amor Y lo bueno Lo mejor Es que aún no Se da cuenta Cuánto Cuánto De amor Tiempo de retorno Tiempo de retorno Se acerca Se acerca Le doy Mis llaves Me despido Del resto Me ayuda A ir a la cama Y me pregunta Mientras apagó la luz Digo querida Estás maravillosa Digo querida Estás maravillosa Digo querida Digo querida Digo querida De amor Gracias por ver el video. Es por amor que al mundo yo le hago frente, y por amor si caigo me levanto siempre. Al costado del camino veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte, y por amor te entrego lo que vas a dar. Al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta, y esta noche, ven y vaya conmigo. Al fin te pido dame, y dame, es por amor que el mundo hace lo que siente. Y por amor, yo sigo, sigo, aunque me fuiste. Al costado del camino veo ángeles caídos. Al costado del camino veo ángeles caídos. Al costado del camino veo ángeles caídos. Mírame, mírame, mírame Es por amor que el mundo hace lo que siente Y por amor yo sigo, sigo aunque me cueste Al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y esta noche Ven y baila conmigo Al fin te pido dame Y dame Y dame Y dame Y dame, mírame, mírame Y dame, mírame, 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 mírame Solo en mi cuarto, tirado en la cama La noche las estrellas entran por mi ventana La tele no funciona, el video distorsiona Tu imagen aparece y todo resplandece Llena de luz y habitación, acelera mi corazón Te atrapo entre mis brazos, si tu contacto me hace Pensar en ti, pero yo sigo solo aquí 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 Pensar en ti Solo en mi cuarto, tirado en la cama La noche las estrellas entran por mi ventana La tele no funciona, el video distorsiona Tu imagen aparece y todo resplandece Llena de luz y habitación, acelera mi corazón Te atrapo entre mis brazos, si tu contacto me hace Pensar en ti, pero yo sigo solo aquí 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 No puedo imaginar mis labios sin calor Mis horas sin tus besos, amor No puedo escuchar más canciones de amor Y las estrellas de noche no brillan Nena, no, no soporto esta soledad Nena, no, yo no quiero esta libertad Otra vez estás muy lejos de acá Otra vez te vas de mi lado Otra vez estás muy lejos de acá Otra vez te vas de mi lado No puedo entender mi cuerpo lejos de ti Y esa distancia que hay que matar Nena, no, no soporto esta soledad Nena, no, 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 no quiero esta libertad Otra vez estás muy lejos de acá, otra vez te vas de mi lado Otra vez estás muy lejos de acá, otra vez te vas de mi lado Nena, no, no soporto esta soledad Nena, no, no, no quiero esta libertad Otra vez estás muy lejos de acá, otra vez te vas de mi lado Otra vez estás muy lejos de acá, otra vez te vas de mi lado Otra vez estás muy lejos de acá, otra vez te vas de mi lado Extraño verte, quisiera olerte Quisiera que estés aquí Oigo tus pasos Al acercarte Es como un sueño tenerte aquí Un deseo loco Un deseo loco Un deseo loco Un deseo Si cada día Pudiera amarte Yo trataría de hacerte feliz Siento tu cuerpo Que se estremece Cuando me encuentro dentro de ti Un deseo loco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.